Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Extra Normal 2012. El programa de este domingo seguramente les va a impactar, ya que vamos a estarles mostrando varios videos sorprendentes. Para comenzar, ¿qué les parece si vemos el primero y juntos los iremos analizando? Los guardias de seguridad de este bar quedaron sorprendidos al darse cuenta que en la grabación de la noche anterior lograron captar justo el momento en el que una extraña forma aparentemente se empieza a materializar. Pareciera reflejar la luz por momentos y se mueve muy lentamente hasta que de repente hace un movimiento rápido y da la apariencia de que sale volando por la ventana. Observe usted. Este otro video, también tomado por una cámara de seguridad en un bar en Inglaterra, nos muestra aparente actividad paranormal. La gente que visita este bar cuenta que anteriormente este lugar solía ser visitado todos los días por una persona la cual falleció en este sitio. Observe, por favor, cómo el vaso se tambalea y cae sin tener a nadie cerca. Eso no es todo porque la reacción de la gente que está alrededor es de verdadero asombro. Pareciera como si supieran de quién se trataba, del señor que todos los días acudía a ese restaurante. Y ahora observe este otro video. Se presume que en esta cárcel de Rusia ronda un espíritu maligno de un hombre que fue ejecutado en esta cárcel, pues durante su estancia cometió múltiples asesinatos brutales a sus mismos compañeros de celda. Una desconcertante sombra es captada por las cámaras de seguridad del recinto. ¿Se tratará del alma en pena de aquel asesino serial? ¿Usted qué cree? La figura se asemeja a una sombra. Parece rodear a una persona que se encuentra observando justo a la cámara. Muchas personas ponen en duda que se trate de algún espíritu y sugieren que más bien puede ser un insecto que pasa enfrente del lente de la cámara. Este tipo de videos causan gran polémica, ya que es muy debatible su veracidad. Pero si de videos polémicos hablamos, a continuación les mostramos uno que ha dividido opiniones hasta en la misma producción de Extranormal 2012. El video que está usted viendo en pantalla supuestamente fue grabado debido a que personas aseguran que todos los días, alrededor de las 12 del día, se escuchan risas de una niña. Si pone atención, verá una figura casi blanca, translúcida, que pasa entre los árboles. Parece que es una niña que está saltando. O que está jugando a la naturaleza. Hasta el momento les hemos estado presentando videos de supuestos fantasmas. ¿Qué les parece si ahora damos un giro y les mostramos videos de objetos voladores no identificados? Las siguientes grabaciones fueron realizadas en el mismo lugar, pero en diferentes ocasiones y por diferentes personas. Todas estas grabaciones presentan unas extrañas esferas luminosas. Esta primera nos muestra lo que de inicio podría parecer ser una estrella luminosa, pero nos damos cuenta que no lo es, pues este círculo luminoso se desplaza muy lento. Más extraño aún, ver cómo de repente aparece una segunda pequeña esfera de luz, que pareciera se dirige hacia la primera que le presenté, como si estas estuvieran comunicándose entre ellas. Y ahora vea cómo desde un estacionamiento son grabadas otras esferas luminosas que al parecer se encuentran más cerca de las personas que las están videograbando, pues estas se ven más grandes que las anteriores. Observe cómo toda esta gente es testigo del fenómeno y la gran sorpresa que causa en ellos. El siguiente video fue grabado el pasado 18 de agosto en Alemania. En este podemos observar cómo este objeto no identificado sobrevuela un castillo. De inicio podríamos pensar que se trata de algún objeto fijo que se mueve gracias al aire, pero poco a poco se va elevando para después desplazarse hacia un lado y repentinamente desaparece, causando el impacto de quien lo videograbó. Lo más sorprendente de esta supuesta evidencia extraterrestre es que fue captada por tres cámaras diferentes, cada una en diferentes puntos de los alrededores de este castillo. Aquí una comparativa desde los tres ángulos diferentes. Nos podemos dar cuenta de que se trata del mismo objeto. Hay quienes especulan que son videos generados por computadora. ¿Usted qué opina? El video que tiene ahora en pantalla fue grabado en Japón por un grupo de jóvenes que se encontraban en la playa supuestamente después de que ocurrió el tsunami que causó el derrame de energía de las plantas nucleares. De pronto se encuentran con algo desconocido. Estas pequeñas bolas color rosa que parece que al ser observadas por estos jóvenes tratan de esconderse. Rápidamente se dirigen hasta la parte donde creen que se resguardaron aquellas bolas rosas o animales, pero se encuentran solo con una. Una que al parecer es más grande que las anteriores. Esta tiene un extraño movimiento interno, pareciera como un globo lleno de agua. Por favor, observe la extraña figura que tiene y también cómo parece que este ser está pulsando lentamente. Estos jóvenes deciden vaciar refrescos sobre ella para ver qué reacción tiene y vean lo que sucede. Realmente videos impactantes, pero llegó el momento de presentarles a tres grandes compañeros que se encuentran conmigo este domingo compartiendo el escritorio de Extra Normal 2012. Alberto Larco, ¿cómo estás? Hola, Rosy, muy bien. Un gusto estar aquí con todos ustedes con un programa muy interesante. Octavio Lizondo. Muy bien, Rosy, también un gusto estar con todos ustedes. Vampiro, bienvenido. Sí, gracias. Bien, bien, gracias a todos. Más adelante le presentaremos la investigación de la semana realizada por Alberto del Arco y Constantino Jiménez, en la cual se adentraron a un restaurante en Zacatecas en el que las fuertes energías y evidencias paranormales fueron las protagonistas. Vamos a ver un pequeño adelanto. Miren ese cubo también, cómo está. Sobre todo lo que nos está indicando es el de allá. Es una mujer que está diciendo que nos callemos, que no estemos haciendo oración, que no estemos moviendo la energía de esta forma. Ya está escalofrío, es ver cómo el punto se empieza a mover. En tiempos recientes, cada vez más niños han estado demostrando habilidades únicas con mayor frecuencia. Algunas personas los llaman prodigios, otros niños índigo. ¿Podrías ser tú uno de ellos? Más adelante hablaremos de este tema más a fondo, pero como ejemplo tenemos el siguiente video. En un bosque de Rusia, un hombre paseaba a su perro con su cámara de video cuando de repente el animal se altera y corre. Su dueño va atrás de él y mire qué sorpresa se lleva al alcanzarlo. Pareciera que esta niña se encontrara suspendida en el aire sin ningún aparente arnés o cable que la sostenga. La mujer que está con ella pareciera estarla guiando o cuidando. Al darse cuenta que las están observando, se asustan. La niña baja y rápidamente salen huyendo. ¿Usted qué opina? ¿Podrá ser una niña con la habilidad de volar o será solamente un engaño? Más adelante seguiremos analizando este tema de niños extranormales. Y ahora, ¿qué les parece si vemos el siguiente reportaje que nos preparó mi compañero Ricardo Gómez en una estación de trenes abandonada en Cuernavaca? Bueno, pues hoy estamos en Cuernavaca y vamos a iniciar la investigación en la antigua estación de ferrocarril. Dicen que ya tiene aproximadamente 20 años que dejó de operar. Se cuentan muchas historias. Se dice que a altas horas de la noche se escuchan voces, se ven sombras. Y bueno, al parecer va a ser una investigación muy fuerte, Octavio. Fíjate, una investigación muy fuerte. Un lugar muy arriesgado por la estructura. Estás hablando de una estación de ferrocarril de 1897. Y en sus alrededores muchísima energía. Se dice que se ve un hombre vestido de charro. Se dice también que se ven niños, sombras en la noche. Y no nada más aquí en donde está la estación del tren, sino en los lugares aledaños. Hay una finca donde se dice que hay un vórtice energético que perteneció en su momento a la estación de ferrocarril. Que ahorita ya no es parte, pero está muy cerquita, a unos metros. Y es en esta finca donde iniciamos la investigación. Un lugar que en su momento fue una extensión de la estación de ferrocarril. Y en donde las personas que lo frecuentan han vivido situaciones muy extrañas. Es por ello que en algunos puntos clave han colocado protecciones para ahuyentar la mala energía. En la primera habitación a la que entramos pudimos observar veladoras y algunas cruces dibujadas en la pared. Ahí comenzaron las manifestaciones. Vamos a emparejar la puerta para poder activar este portal. Fíjate en esta madera. Esta madera está colgada como péndulo. Extraño, ¿no? Se empezó a escuchar un ruido en la puerta. Se empezó a tocar como algunas puertas. Y no hay nadie más que nosotros. Fíjate bien. Cómo la temperatura del lugar empieza a bajar de una manera muy fuerte. ¿Te fijaste lo que sucedió al mover esto? ¿Te fijaste lo que sucedió al mover esto? ¿Te fijaste lo que sucedió al mover esto? Eso no tiene nada que ver con esta estructura. No, 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 no. Te digo, es un vórtice. Está empezando a moverse la energía aquí. Pero no tiene nada que ver con eso. Al momento que moviste la madera, ¿por qué se cayó ahí? Porque se movió, se activó la energía. Lo que hay aquí no está muy contento. Acaba de pasar algo ahí en la ventana, ¿eh? Sí. ¿Lo viste? Sí, sí. Perdón. Pasó algo y lo que pasó... No es muy amistoso. Pareciera que algo no estaba contento con nuestra presencia y probablemente quería establecer comunicación con nosotros. Observe lo que pasó minutos después cuando estábamos en la terraza. Escucha a los animales. ¿Alguien alcanza a ver la estrella si se está moviendo ahorita? Está completamente parada. Muy bien, pues estoy parada. Está en contra de las manecillas del reloj. ¿Eso qué quiere decir? Negatividad. La energía está muy negativa en este lugar. Si estás aquí y algo quieres decirnos en este momento, por favor, muévete con más fuerza. Si estás aquí, te podemos ayudar en algo. Fíjate la corriente de aire fría. Muévete. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo. ¿Escuchaste? Aquí está con nosotros en este momento. En este lugar se siente. Comenzamos el recorrido por la estación del tren, un lugar muy deteriorado y con mucha suciedad, hasta el punto que teníamos que taparnos para evitar el mal olor. Se dice que en este lugar se han hecho trabajos de brujería. Es por ello que en varios puntos encontramos símbolos que podrían atraer energía negativa. ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿El qué? El olor, es un olor penetrante, es un olor horrible, horrible, horrible es poco. Esto pudo haber sido como una oficina, en aquel tiempo es un espacio muy reducido. Un espacio muy reducido, se siente la energía muy fuerte. El perro se empieza a alterar, ¿eh? Sí, se está alterando el perro y no creo que se esté alterando nada más por nuestra presencia. Cuidado. ¿Qué fue eso, eh? Ese tronco está moviendo. ¿Dónde estaba ese tronco? No sé si estaba ahí arriba, ¿eh? No sé si estaba en esta parte y se cayó, ¿eh? La verdad, yo no lo vi, pero estoy en serio, estoy impresionado, esto se está moviendo muy fuerte. Para finalizar la investigación, Octavio recomendó dejar una veladora para poder liberar la energía que pudiera estar atorada en este lugar. Para Extranormal, Ricardo Gómez. Como hablamos anteriormente, los niños de hoy han destacado por habilidades nunca antes vistas. Como es el caso de Paulo David Amorim, que causó asombro alrededor del mundo por su capacidad de adherirse metales a su cuerpo, tal y como un imán. Pero este no es el único caso registrado de niños magnéticos. Existe el caso de un serbio llamado Bogdán, que cuenta con 7 años de edad y que también tiene esta capacidad de mantener objetos de metal pegados a su cuerpo. ¿Acaso estamos en medio de una nueva revelación, de una nueva generación de niños extranormales? Y tú, sí, tú, podrías ser uno de ellos. Es un gusto que continúe con nosotros en Extranormal 2012. Llegó el momento de darle la bienvenida a mi compañero Mario Estrada. Mario. Rosy, ¿qué tal? Con el gusto de estar con ustedes, como siempre. ¿Qué nos vas a presentar este domingo? En esta ocasión tenemos una nota en la que hicimos el análisis de un video verdaderamente enigmático. Vamos a verlo. Hay quienes aseguran que los eventos más extraños suceden por las noches. Incluso en las calles de las grandes ciudades, las historias más cotidianas pueden convertirse en un evento de tipo extranormal. Incluso hay quienes se atreven a asegurar que es por las noches cuando hasta las leyes de la lógica se pueden llegar a romper. ¿Acaso lo duda? Pues primero vea este video en el que aparentemente un auto logra traspasar una reja protectora sin sufrir un solo rasguño. Así como lo escucha. Esta es la supuesta y espeluznante evidencia de un verdadero auto fantasma. A simple vista lo que vemos en este video es una persecución de un auto que minutos antes cometió alguna infracción de tránsito. Pero lo que sucede a continuación ha dado motivo para que esta evidencia sea analizada una y otra vez. Justo cuando el vehículo parece estar obedeciendo las indicaciones de la patrulla de orillarse en el camino, repentinamente realiza extrañas maniobras intentando evitar a los oficiales. El primero de los extraños eventos ocurre justo aquí, cuando el auto se encuentra ya en sentido opuesto. Particularmente viendo ya el contexto y todo el video, este momento me llama mucho la atención. Porque si te das cuenta el auto está muy bien definido. La luz de la patrulla es muy potente. Entonces no podemos decir que hay una falta de iluminación. Sin embargo, la cara del conductor no podemos distinguirla. No bastó mucho tiempo para que lo inexplicable siguiera ocurriendo. Luego del inesperado giro que hizo el misterioso conductor, la patrulla no tardó en reorientarse para tratar de darle alcance. Solo un par de segundos tomó la maniobra de la patrulla, pero cuando terminó de dar la vuelta, el mediano vehículo se había desvanecido. Observe nuevamente cómo este auto de prestaciones conservadoras acelera de tal manera que en un instante se pierde de la vista de los oficiales que lo persiguen. Pero ¿cómo un vehículo como este pudo haber dejado atrás a la patrulla en un abrir y cerrar de ojos? Estamos hablando de un vehículo que es a 6.1 litros de 390 caballos de fuerza, lo cual nos permite tener un desarrollo de velocidad muy importante para cualquier persecución o alcanzar cualquier vehículo que pudiera haber la necesidad de hacerlo. ¿Este carro podría alcanzar hasta deportivos incluso? Claro que sí. El comandante nos demostró de lo que es capaz la unidad. La prueba física fue contundente. De 0 a 100 kilómetros en 4 segundos. Aún cuando la policía cuenta con vehículos mucho más poderosos que los automóviles promedio, a esta patrulla le costó varios segundos poder dar alcance al misterioso auto. Pero lo más sorprendente y enigmático aún estaba por suceder. Tras varios minutos de tensionante persecución, nuevamente el auto realiza temerarias maniobras y de pronto hace un súbito cambio de dirección, ahora para internarse en una brecha. Desesperada, la patrulla trata de acelerar para alcanzarlo en medio de una nube de polvo. Es justo aquí cuando lo más extraño acontece. Observó. Como si se tratara de un auto fantasma, este vehículo atravesó sin ningún problema una reja de protección y continuó su camino sin ningún rasguño. No así lo que sucedió con la patrulla. Esta tuvo que detener su marcha de manera brusca para no chocar contra el enrejado. Pues bueno, yo quiero preguntarte si esto pudiera ser un efecto especial y si lo fuera, ¿cómo se logró? Definitivamente es complicado que fuera un efecto porque vemos perfectamente la textura del polvo, de la luz y cómo ya está apareciendo tras la reja. Digo, en las mismas producciones que a veces vemos con efectos especiales nos damos cuenta inmediatamente de un efecto hecho por computadora. Aquí es imposible. La textura de la reja es muy clara junto con la del polvo que se levanta. En conclusión, ¿esto no es un efecto especial? No, definitivamente no es un video que esté manipulado. Técnicamente no podríamos hacer algo tan exacto y tan perfecto. Se notaría... Digo, creo yo que aunque se hubiera ensayado, aunque fuera tal vez un montaje, cosa que no creo que lo sea porque es una grabación de una patrulla, es una presentación real. Aunque hubiera sido algo ensayado, la exactitud con que sucede cada cosa es prácticamente imposible de lograr. Es una cosa demasiado perfecta para hacer algo hecho o prefabricado. Yo no sé ustedes, pero a mí este video me dejó impactada. Vaya que sí, esto es algo que físicamente es imposible. Yo por eso quiero preguntarle a los especialistas si es posible que tal vez existan fantasmas de vehículos, como lo acabamos de ver, Octavio. Mira, como fantasmas y como tal, no creo que existan vehículos que puedan ser fantasmas. Lo que sí creo que está comprobado es que existe la desmaterialización de objetos que tienen una consistencia muy dura que no comprendemos todavía el ser humano. Me dejó impactado, muy impactado el video, porque no hay manera de que haya podido cruzar esa cerca si no es a través de que hubiera una puerta, un agujero, un espacio más o menos delimitado para que pasara un automóvil. Vampiro, ¿qué opinas? Muy Back to the Future, ¿no? Como en la película. Pero yo pienso que esta alta velocidad, que es obvio, la policía era muy atrás y tal vez hubo un hoyo o algo así que el coche que estaba adelante se fue por otro lado y la policía no lo vi por la alta velocidad. Pero que se fue como un coche mágico, como en la película de Back to the Future, como Michael J. Fox, no lo creo. Pero esta vez no lo voy a creer o estoy de acuerdo. Pero todo es posible. Por eso, bueno, por eso... Pero no, tenemos que ver que está más a la lado derecha. A lo mejor estaba abierto o algo. No sabemos hasta que vemos todo el video. O vamos ahí, ahorita mismo en el día y eso es que hay. Y tú dijiste algo que es muy importante. No estoy de acuerdo, pero todo puede ser posible. Estas imágenes que les presentamos podrían resultar hasta inverosímiles. Pero preste atención. Ava Grace es el nombre de esta infante que al parecer tiene una manifestación de fe. Su mamá, Rosy Caffarelli, tomó esta imagen sorprendida de lo que estaba pasando a su propia hija. La niña pareciera estar en un trance como en el que manifiestan muchas personas cuando dicen ser tocadas por Dios. ¿Será que a su corta edad ella de verdad logra este estado de conciencia más elevada? ¿O simplemente está imitando lo que ve a su alrededor? Lo dejamos a su consideración. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Extra Normal 2012. Gracias por continuar con nosotros y como le hemos venido mostrando a lo largo del programa hoy estamos tratando el tema de los niños extranormales. ¿Qué dices? ¿Crees tú ser uno de ellos? Vamos a ver la siguiente nota que habla acerca de los niños del tercer ojo. ¿Alguna vez uno de sus hijos reía con la mirada perdida en la nada? ¿O lo encontró jugando con un supuesto amigo imaginario? ¿Quedó sin saber qué responder cuando su pequeño le asegura estar viendo a un familiar recientemente fallecido? Quizás en los siguientes minutos encuentre una o más respuestas para los enigmas que anteriormente le planteamos. Se dice que desde la década de los 70's están haciendo en nuestro mundo una nueva generación de personas, bebés con una especie de nueva configuración psíquica. En 1975, el gobierno chino reportó el nacimiento de más de 100.000 niños intuitivos que fueron estudiados científicamente debido a sus extraordinarias facultades. Desde aquel momento, les llamaron los super psíquicos de China. La identidad de estos niños ha sido muy bien cuidada, ya que hoy en día, casi 40 años después, se dice que esta generación de superdotados ha ayudado a esta potencia mundial a construir el poderío económico que hoy conocemos. No es ningún secreto que la evolución del ser humano da pasos agigantados cada día. Especialistas que decodifican el genoma humano aseguran que en los últimos años estamos presenciando el nacimiento de una nueva raza. Supuestamente, estos nuevos infantes tienen características diferentes a los niños superdotados. Incluso, son también diferentes a los llamados niños índigo. A esta nueva raza humana se les ha denominado como los niños del tercer ojo, ya que poseen grandes capacidades psíquicas. Es decir, ellos podrían ver perfectamente el espíritu o fantasma de una persona. Especialistas en parapsicología aseguran que no es casualidad que los niños vean entidades o presencias que los adultos no somos capaces de percibir. La psicología los ha llamado amigos imaginarios, pero esta misma especialidad no explica aún cómo ellos pueden ver, incluso conversar con familiares cercanos que han fallecido. Los psíquicos aseguran que estas capacidades tienen una razón de ser, son dones otorgados por alguna fuerza divina. La manera de ver y actuar en la vida por parte de estos niños del tercer ojo son muy poco comprensibles para los adultos, pues ellos son capaces de contestar antes de que se les formule una pregunta. Tienen contactos con entes que no se encuentran en esta dimensión. Se molestan cuando otra persona toca sus pertenencias. Perciben campos electromagnéticos y los sentimientos de otras personas con facilidad y no se les puede engañar. Las mentiras piadosas no funcionan con ellos. ¿Acaso será posible que estos pequeños tengan como misión principal cambiar el rumbo de nuestro planeta? Los talentos psíquicos, como se les han denominado las capacidades que pueden desarrollar estos niños de acuerdo a su percepción extrasensorial, son la clariaudiencia, una aptitud para obtener conocimientos mediante el oído. La clarividencia, que es la facultad de enterarse de un suceso que está ocurriendo en otro lugar. La bilocación, fenómeno que permite a una persona estar en dos lugares al mismo tiempo. La percepción del campo áurico, que les permite con solo una mirada saber el grado de bondad o maldad de un individuo. La telequinesis, que es el movimiento de objetos a distancia solo con la mente. Y la telepatía, o comunicación mental. Pero el hecho de que los niños del tercer ojo tengan altamente desarrolladas sus capacidades psíquicas no quiere decir que sean superiores a los demás. Por el contrario, es una gran responsabilidad y un don que debe ser utilizado para servir a los demás. Por su parte, la ciencia tiene su muy particular punto de vista sobre estos pequeños con capacidades aparentemente muy distintas a los demás. Se han encontrado niños con una percepción muy desarrollada. De hecho, los niños superdotados tienden a ser muy intuitivos, muy perceptivos, son muy observadores. A veces alcanzan a observar detalles que para la gente común pasa desapercibidos, ¿no? Y eso los hace que tengan una intuición un poquito más allá. Estos pequeños tienen una característica especial, pero si no son tratados correctamente, podrían caer en trastornos que podrían afectar su vida aunque posean un coeficiente intelectual muy alto. Además, se sugiere que sea estudiado también por especialistas de la conducta humana, quienes recomiendan valorar a los niños que tienen un comportamiento extraño al común de los demás pequeños. Por todo esto que acaba de escuchar, quizás pondrá más atención cuando su hijo le asegure ver o percibir situaciones que usted no comprende. Quizá sea prudente entrar más en su mundo de fantasías antes de negar y poner en duda sus comentarios, ya que ese mundo de fantasía se basa en la ausencia de maldad que ya pocos tenemos. ¿Será que su alma pura les permite ver entidades de luz que conviven con nosotros sin que los adultos nos percatemos? Un tema realmente interesante y que da mucho de qué hablar, pero cambiemos de tema porque ha llegado el momento de presentarles la investigación de la semana. Por supuesto, Rosy, en esta ocasión fuimos a un restaurante galería en Zacatecas. Es un típico lugar del centro histórico de esta ciudad donde ocurrieron muchos fenómenos del tipo paranormal. En esta ocasión nos acompañamos por Constantino Jiménez, pero guardamos una posible evidencia para el final de esta investigación. Mientras tanto, vamos a ver esto. Los propietarios de este famoso restaurante galería de Zacatecas están convencidos de que su terreno está lleno de energías que ya no pertenecen a este mundo. Ya pasa de la medianoche Constantino, en este momento son las 12 con 10 minutos, ahí lo pueden ver. Y nos encontramos en Zacatecas, un lugar lleno de misterio y lleno de energías también. Sí, es un lugar muy especial porque hay energías que datan desde la época de la colonia, de la revolución donde hubo mucha muerte y también se encuentran muchos fantasmas asentados. En este lugar va a ser una investigación muy fuerte, muy importante, donde vamos a tener experiencias extranormales. Se trata de un lugar típico, de un lugar lleno de leyendas, lleno de historias, un sitio que es un restaurante pero también es una galería. Yo quiero mostrarles algo. De este lado tenemos una cámara colocada, una cámara que va a estar observando. Nunca tenemos una cámara de espía desde el exterior de las propiedades donde nosotros investigamos. En esta ocasión la tenemos aquí, va a estar observando todo lo que hagamos y en este momento vamos a introducirnos para platicar con las personas que son los encargados de este sitio. En el interior del restaurante nos contaron algunos fenómenos que han presenciado en este lugar y de manera sorprendente nos mostraron una zona donde descubrieron un entierro y no solo esto, pues también nos demostraron que un misterio rodea este espacio. Bueno, desde que se compró la casa ya estaba escarbada porque andaban buscando dinero y la energía de alguna manera se manifestaba a través de ciertos detalles. Yo la quiero de un hermano la casa y de repente me viene una señora que se desdoblaba, o sea, como que un fantasma iba por ahí y la desdoblaba y de alguna forma le decía que había que desenterrarlo ya o que había que desenterrarlo en el panteón y que nos iba a dar un arcón de oro de 50 por unos 50. Este lugar está del lado del salón que tenemos junto a la cocina. Vamos. Vamos de una vez a este lugar porque aparte ahí ocurre un fenómeno curioso que nos han mencionado, ¿verdad? Es precisamente en este lugar. Ahora, ¿sí encontraron las osamentas? ¿sí encontraron huesos? Sí, sí encontramos los huesos. Exacto, o sea, no estaba tan equivocado, sí hubo aquí en tierras. Sí, hubo en el lugar donde nos señaló la señora, inclusive ella fue testigo porque trajo un sitio para escarbar y fue en este lugar. Aquí fue. Aquí fue. En esta lugar. Sí. La cocina prácticamente del lugar. Muy fuerte la energía aquí. Aquí, aquí en esta parte, inclusive la señal del celular automáticamente no dura ni 30 segundos y se va. ¿En serio? ¿Podremos comprobarlo todos? Sí, se va, se va. Empieza a disminuir. Se va. ¿El mío ya fue? ¿Sí lo tienen? ¿Tienes el mío? Mira, no tiene nada. Es aquí, esta parte. El turno era de Constantino Jiménez, quien a través de sus dones llamó a los espíritus del lugar para que se hicieran presentes ante el equipo de investigación de Extranormal. Bien, vamos a iniciar el trabajo de campo, Constantino. Vamos a introducirlos a la planta baja de este restaurante donde tú pues vas a comenzar a hacer lo tuyo, llamarlos, hacer que ellos mediante lo que tú traes puedan manifestarse, puedan hacerse presentes, puedan hacernos saber que están aquí con nosotros. ¿Está bien? Vamos a mover la energía. Vamos a mover la energía. Vamos a mover la energía. Es el lugar de ellos. entonces vamos a pedir para que nuestro Padre Eterno nos ayude y envíe a sus seres de luz a fin de que todos aquellos seres que no deban de estar en este espacio se retiren al tiempo y lugar donde deban de estar. De manera impresionante, el ambiente cambió drásticamente para convertirse en lo que bien podría ser una película de terror, pues todos los objetos que se encontraban colgados parecían ser impulsados por una fuerza extraña. Mira, entonces, se mueven esas dos figuras nomás. ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Esas dos. ¿Esta? Y esa. Esas dos. Esa. Y el caballito este. Y el caballito este. Sí, y los demás, ¿no? Qué raro, ¿no? ¿Será que está empezando a mover la energía, Constantino? Es muy notorio, ¿eh? ¿Y nadie los ha tocado? Constantino aseguró que en este espacio no solamente hay energías negativas, pues también logró percibir el espíritu de tres niños que deambulan entre las peculiares obras de arte que ahí se exhiben. Él es un guardián, él está protegiendo aquí, a diferencia del otro que está ahí al momento en que uno está cuidando de acá. Él está cuidando, está protegiendo y claro, tiene todos los elementos de protección, tiene el hacha, tiene también las plumas, es un ser que está aquí para proteger y con ese fin lo colocaron al frente de la entrada. Es una protección y está fungiendo como tal. La tensión crecía cada vez más y al mismo tiempo la sorpresa al ver objetos que de la nada comenzaban a balancearse, pero en esta ocasión en la planta alta de esta propiedad. mire ese cubo también, cómo está. Sobre todo lo que nos está indicando es el cubo. El de allá. No, y este de acá me llama la atención porque es una mujer que está diciendo que nos callemos a través de las figuras. Es el único, es el único. Podrían estarse moviendo estos también. Hay muchos cubos aquí y se mueven nada más dos. Hay una mujer que tú señalas, Constantino. y que nos está indicando que nos callemos, que no estemos haciendo oración, que no estemos moviendo la energía de esta forma. El especialista realizó una ofrenda para los pequeños que al parecer no se han dado cuenta de que ya no pertenecen a este mundo y al parecer siguen jugando y divirtiéndose como lo hacían en vida. Me han colocado a los niños que tú sientes que están aquí agua, tú le has puesto dulces, hay luz. ¿Cuál es el objetivo? A través de estos elementos pueden recibir esa fuerza, esa atención que se les está dando en este día para que si así lo desean puedan trascender. Padre Todopoderoso con toda la humildad que hay en mi mente y en mi corazón, te pido para que ese portal de luz que tú has abierto aquí y en este lugar se pueda manifestar a fin de que estos pequeños que han estado aquí disfrutando de este mundo puedan llegar finalmente ante tu divina presencia. Al analizar el material descubrimos que justo cuando se mueven las calaveras que están colgadas se logran escuchar lo que parecieran ser risas de pequeños. Escuche usted mismo. en mi mente y en mi corazón te pido para que ese portal de luz en mi mente y en mi corazón te pido para que ese portal de luz en mi mente y en mi corazón te pido para que ese portal de luz en mi mente y en mi corazón te pido para que ese portal de luz De la misma manera, descubrimos una misteriosa forma que se asoma justo en el momento en que uno de los encargados siente un escalofrío que parece helarle la piel. Ponga atención. Indudablemente, este hermoso sitio resguarda una gran colección de arte, pero al caer la noche, todo parece cambiar drásticamente, pues toda esa belleza se transforma por completo en lo que bien podría ser una galería del horror. Definitivamente, ese restaurante está lleno de misterios. Alberto, por favor, me gustaría que compartieras con todas las personas lo que sentiste en ese lugar. Mira, más allá de lo que sentimos, porque la energía era extraña, había zonas donde la señal del teléfono se te veía completamente por algún misterioso motivo, porque aparte, pues era donde había algunos entierros también de personas que habían fallecido, donde han encontrado cuerpos, pero fíjate que descubrimos algo muy interesante. El equipo de edición de Extranormal buscó, pues en el momento que estaba editando la nota y resulta que se dan cuenta de algo curioso que pasa en una zona de la planta baja, que es muy rápido y que parece estar en la zona de los baños. Es muy veloz, apenas si es perceptible, pero vamos a verlo en cámara lenta, incluso pareciera ser una estatura pequeña, tal como si se tratara de algún niño, de alguna energía, algo por el estilo. Fíjate que sí se ve, se ve una energía, hay una energía pequeña y lo que yo alcanzo a distinguir es que es blanca esta energía, cuando son energías de ese color no hay que tener tanto miedo, quizás se encuentra entronizada en ese espacio, ahí murió o fue su casa hace muchos años y bueno, hay un apego, ya hemos visto que existen estos apegos en seres que bueno, ya han trascendido a otro plano dimensional. Yo sí creo que es un niño y en ningún momento lo veo agresivo, sino con ganas de jugar y sintió la energía de todo el equipo. Ya escucharon la opinión de nuestros especialistas, pero como siempre, usted tiene la última palabra. Llegó la hora de despedirnos, no sin antes invitarlos a que se queden en la señal de Azteca 13, porque tenemos para ustedes la fantástica película animada Volt y más adelante el espectacular tercer concierto de la Academia 10 años. De verdad, no se lo pueden perder. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Extra Normal 2012. Siga disfrutando de este domingo.